bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos, política, salud, economía, tendencia, y deporte, son algunos de nuestros temas, bienvenidos. Hola, buenos días, soy Andreina Gandica, y este es el podcast de Buenos Días América. Revelan que Estados Unidos ofreció amnistía a Nicolás Maduro para que abandone el poder tras el fraude electoral en Venezuela. Para analizarlo, José Antonio Colina, presidente de VPEX, venezolanos perseguidos políticos en el exilio. Juan Ramiro Sarmiento, organizador estatal de Kansas, de la Organización Nacional Jóvenes Invencibles, y Andrea Romero, Miss Mundo Colombia dos mil veinticuatro, para hablar del Día Internacional de la Juventud y el papel que juegan hoy por hoy en diferentes sectores. Y para ponerle un poco de música a nuestra mañana, Miguel Ignacio Mendoza Donati, mejor conocido como Nacho, del dúo venezolano Chino y Nacho, para hablar de Eternos Tour. Este tour que junto a Chino estarán dando, iniciando en Hollywood, Miami, Orlando, Houston, New York, y en Puerto Rico a partir del próximo mes de septiembre. Y en los deportes, Lalo Leal, en sus contactos deportivos, para hablar de el clausura de los Juegos Olímpicos que se dio el día de ayer, y repasamos el medallero de esta edición París dos mil veinticuatro. ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares. Millones de personas en Estados Unidos recibirán en dos mil veinticinco un leve aumento en su cheque del seguro social gracias a lo que se conoce como un ajuste en el costo de vida o cola. Los latinos están entusiasmados con Kamala Harris, pero deberá trabajar duro para asegurar sus votos. Como el grupo minoritario más grande del país, los latinos forman un bloque de votantes clave, en lo que se perfila como una elección presidencial reñida. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Holstein, ordenó el envío de un submarino con misiles guiados al Medio Oriente y pidió al grupo de ataque del portaaviones Abraham Lincoln, que se dirija con paz o con más rapidez a la zona. Así lo informó el domingo el Pentágono en medio de crecientes temores de que la guerra se extiende a toda la región. Ahora nos vamos a información de Venezuela y es que la oposición convoca una movilización el 17 de agosto tras las disputadas elecciones presidenciales. El resultado anunciado por el ente electoral controlado por el gobierno de Nicolás Maduro suscitó protestas con un saldo hasta el momento de 24 muertos. Señalan organizaciones de derechos humanos y más de dos mil doscientos detenidos según el propio Maduro. Las autoridades están buscando a Lía Mesa, una niña de ocho años que desapareció después de ser vista por última vez en la cuadra 40 de North West, primera avenida en Homestead, en el sur de la Florida. Nuevos audios revelan la falta de acción de autoridades durante el tiroteo escolar en Ubalde, Texas. Nuevos archivos que incluyen audios, videos y mensajes de texto. Entre los oficiales que llegaron a la escena, reafirman la ineficaz respuesta de las autoridades durante el tiroteo en la escuela primaria Rov. En uno de los audios se escucha un niño que en medio del llanto dice que hay un montón de cadáveres y desesperado pide ayuda para no morir. Después de 35 años de estar prófugo, un hombre sospechoso de ser un violador en serie fue detenido tras protagonizar una persecución policial que empezó por no cederle el paso a la patrulla. La Fiscalía de México investiga los hechos que llevaron a la captura del Mayo Zambada y el asesinato de un congresista. Esto sigue a una carta en la que Ismael, el Mayo Zambada, afirmó que iba a asistir a una reunión en la que estaría el ex congresista Héctor Cuen para resolver una disputa relacionada con el futuro liderazgo de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y nos vamos a la información deportiva, todo listo para la Supercopa. El Real Madrid. Le damos la bienvenida a José Antonio Colina, presidente de VPEX, quienes son venezolanos perseguidos políticos en el exilio. ¿Cómo estás, José Antonio? Gracias por acompañarnos esta mañana. Un placer saludarte a ti y a toda la audiencia. Muchas gracias por este contacto. Bueno, hemos venido hablando desde bien tempranito lo que se ha revelado que Estados Unidos ofrece amnistía al dictador Maduro para que abandone el poder tras el fraude electoral en Venezuela. El diario The Wall Street Journal así lo informó que el gobierno norteamericano en el marco de unas conversaciones secretas se mostró dispuesto a indultar al mandatario chavista y a su círculo cercano. A ver, José Antonio, ¿cómo tomas tú esta noticia de ser cierta? ¿Podría ser un punto de inflexión en la negociación o crees que no? No, pienso que no, porque realmente pues primero que eso han dicho que la información después no era tan cierta como lo que decía The Wall Street Journal. Y segundo, es que la revolución bolivariana en Venezuela no tiene una sola cabeza. No es que la revolución depende monolíticamente de Nicolás Maduro y solamente negociar con él garantiza que se vaya del poder y de paso y de camino a una transición. La revolución bolivariana en Venezuela tiene diversas cabezas, una de ellas está comandada por Diosdado Cabello, que tiene el poder comunicacional en Venezuela y también tiene el control o parte del control de las fuerzas armadas. Diosdado Cabello le ha manifestado a Nicolás Maduro que no piensa abandonar a Venezuela, que no existe ninguna negociación que no pase por él y entiendo que si los Estados Unidos ofreciera una amnistía como esta o una negociación como esta, buscaría que Maduro garantizara que todos los jerarcas de la revolución salieran del poder, inclusive Diosdado Cabello. Y eso es algo que Nicolás Maduro no puede garantizar porque Nicolás Maduro no controla esta pata de la mesa, como decimos vulgarmente en Venezuela. Entonces creo que sería bastante difícil una negociación de ese tipo porque tendría que negociar con diversos factores. En Venezuela esa revolución está comandada o está controlada por Nicolás Maduro, por supuesto, porque es la cabecilla, por Vladimir Padrino López, que mantiene el control del sector de los militares, por Jorge Rodríguez y Rodríguez que tienen el control del frente Francisco de Miranda y por Diosdado Cabello, que tiene el control de los militares el 4 de febrero y el control comunicacional de la revolución. Entonces creo que tendrían que buscar la manera, si Maduro quiere negociar, de eliminar a Diosdado Cabello para poder garantizar esa negociación y un paso a la transición. José Antonio, hoy estamos contabilizando dos semanas después de las elecciones de ese 28 de julio y la organización o la ONG Foro Penal informó que ha contabilizado mil trescientos tres arrestos verificados e identificados desde ese día, el día siguiente a las elecciones presidenciales de Venezuela. Entre los detenidos se encuentran ciento dieciséis adolescentes de entre catorce y diecisiete años, catorce indígenas, dieciséis personas con discapacidad y ciento setenta mujeres. ¿Cuál es el balance que tú le das a toda esta situación a dos semanas de las elecciones? Bueno, el balance que le doy es que este es un régimen que ha entrado en una paranoia increíble, que básicamente lo que está buscando es controlar de cualquier manera que exista una insurrección civil en Venezuela. Vamos a estar claros, Maduro solamente lo sostiene en el poder, es el estamento militar corrupto, no tiene apoyo de la población. Entonces buscó de una manera muy agresiva y muy viola tener los derechos humanos controlar cualquier tipo de estallido o explosión social, que en estos casos es muy es muy común que se ve. ¿Por qué? Porque se sabe abiertamente que la gente votó en contra de Nicolás Maduro. La gente salió a votar inclusive los chavistas en contra de Nicolás Maduro y al darse ese resultado, la gente se siente llena de rabia, llena de impotencia y va a buscar canalizarlo de alguna manera. Maduro solamente haciendo uso de las Fuerzas Armadas, que no son Fuerzas Armadas, sino son un alto comisariato político que se comporta como mercenario y con la ayuda de elementos de los castristas cubanos en Venezuela, lo que hizo fue buscar la manera de neutralizar esa explosión social y lo logró metiendo preso a una cantidad de adolescentes, metiendo preso a una cantidad de mujeres, metiendo preso a una cantidad de ancianos, asesinando 24 personas inocentes y hay un total de desaparecidos que nadie los puede contabilizar, buscó la manera de silenciar la protesta dentro de Venezuela y llevarla afuera de Venezuela, de esa manera evita la insurrección civil. Ahora, en esta segunda fase, ¿qué está haciendo? Está apresando a elementos que son conocidos de la política, políticos conocidos en nombre, como William Davies, gobernador de Mérida, como Freddy Superlano, candidato a la gobernación de Vargas, que la ganó, también como... Pero bueno, bien, estamos hablando de que hoy se cumplen dos semanas después de las elecciones y desde que el régimen de Maduro se robó estas elecciones, 1.200 personas han sido detenidas por el chavismo en la operación Tuntún, la ola represiva más traumática que ha vivido América Latina en tiempos recientes. Esa es una realidad y hoy estamos hablando de la posibilidad, si es cierto, que Estados Unidos le estaría ofreciendo amnistía a Nicolás Maduro y a su círculo más cercano. Y allí nos los comentaba José Antonio Colina, dando su impresión, quien es presidente de venezolanos perseguidos políticos en el exilio. Quiero hacer otra pregunta, José Antonio, ya te tengo de vuelta. Mirando el panorama, entendiendo que ya Nicolás Maduro le ha dado una cara mucho más clara al mundo entero, que es un dictador, que es un tirano, que no le importa lo que tenga que hacer para quedarse donde se encuentra en este momento. ¿Qué viene para Venezuela? ¿Cuál es la salida? ¿Tú ves luz al final del túnel? Bueno, realmente en estos momentos no la veo a un corto plazo. Lamentablemente se ha escogido el camino mucho más largo, se ha escogido el camino de la diplomacia. Los Estados Unidos, quien tiene que ejercer una fuerte presión, ha dejado en manos de Brasil, de Colombia y de México la negociación para convencer a Maduro de que abandone el poder y básicamente le están dando quizás hasta el 5 de noviembre para que tome una decisión, o hasta el 5 de enero, perdón, para que tome una decisión y en base a eso ellos poder implementar nuevos mecanismos. O sea, este es el camino más largo, le corresponde en este momento al liderazgo de la oposición mantener la presión, el tema en el tapete para que no se duerma y de esta manera poder garantizar que pueda haber una transición. Pero desde mi punto de vista, en Venezuela lo que se necesita es una acción de fuerza, una acción que saque a Maduro del poder por la vía de la violencia legítima, porque él ha apelado a la violencia y ha apelado al uso de la fuerza para mantenerse en el poder. Él se roba las elecciones, ordena a las fuerzas armadas a asesinar gente inocente, desaparece gente inocente, encarcela gente inocente y eso es el uso de medio de la fuerza. Si la comunidad internacional no puede entender que está lidiando con un delincuente que tiene precio por su cabeza, que esté involucrado en tráfico de drogas, tanto él como su alto mando militar, que esté involucrado en albergar y permitir la presencia de terroristas de guerrilleros en Venezuela y que eso amerita no una solución negociada, sino una solución, un implemento de fuerza importante, entonces tendremos problemas para rato, además de eso. Pongámonos en el escenario que Maduro se va y llega el mundo González Urrutia a la presidencia de la república, es el presidente electo, con una fuerza armada completamente corrompida y completamente convertida en mercenarios políticos, ¿qué garantía hay de que en Venezuela pueda existir una estabilidad política para ser gobernada? Entonces hay que contemplar diferentes escenarios en el cual, no solo el uso de la fuerza, sino garantizarle a las fuerzas democráticas que tengan la estructura suficiente para permanecer en el poder. O sea que esto es un camino largo, para mí es un camino bastante empinado y tiene que ser evaluado de la forma correcta porque estamos frente a una organización criminal que ha destruido el Estado. Venezuela no es un Estado democrático, no es un Estado común, vulgar y cilibrante, gobernado por un mal gobernante. Venezuela es un Estado fallido, un Estado que se ha desvanecido con falta de instituciones y ante la posibilidad de que Maduro se vaya. Negociadamente habría que garantizar realmente quien haga la transición tenga la estructura de fuerza para controlar el poder. Así que es un camino bastante difícil y creo que tiene que ser evaluado en su justa dimensión. Me parece que la diplomacia y el tiempo le da la oxígeno a Maduro para mantenerse en el poder. Habría que actuar de manera más contundente, pero bueno, escogieron el camino largo y dejaron en manos de Brasil, de Colombia y de México la negociación para ver si Maduro entre razón, que yo creo que no lo va a ser. Simplemente se va a quedar allí como todo un tirano y seguir haciendo uso de la fuerza para mantenerse en un poder. José Antonio, gracias por darnos tu impresión esta mañana a dos semanas de las elecciones en Venezuela. Abrazo fuerte para ti y que Dios cuide a nuestro pueblo. Gracias a ti por la oportunidad y tengamos buenos días. Buenos días, José Antonio Colina, presidente de VPEX, que son venezolanos perseguidos políticos en el exilio. Hablemos del Día Internacional de la Juventud, hoy 12 de agosto, una fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas en el año 1999 para aumentar la conciencia global sobre los problemas que afectan a los jóvenes en todo el mundo. Para tener seguramente una interesante conversación, vamos a saludar a Juan Ramiro Sarmiento, organizador estatal en Kansas de la Organización Nacional Jóvenes Invencibles y Andrea Romero, Miss Mundo Colombia 2024. ¿Cómo están? Con los buenos días. Buenos días, muchas gracias. Buenos días a todos los que nos están viendo y a estas hermosas entrevistadoras, para mí es un honor ser parte de este espacio. Tan bella, Andrea, muchas gracias y feliz día para ti también. Bueno, vamos a hablar un poco de la participación, en este caso, de personas influyentes como tú, Andrea, en la sociedad y la importancia de que los jóvenes se involucren en temas tan importantes y determinantes como es el cuidado del medio ambiente, como es la política en cada uno de nuestros países. Andrea combina la excelencia académica y el compromiso social, dedicando su tiempo a iniciativas de sostenibilidad ambiental y bienestar juvenil. Háblanos un poco de lo que haces hoy por hoy. Bueno, actualmente estoy como Miss Mundo Colombia 2024 y estoy trabajando con distintas fundaciones, sin embargo, el proyecto que estoy haciendo se llama Voces de Esperanza, una escuela de liderazgo donde buscamos que los jóvenes encuentren no solo esas oportunidades, sino que tengan un mayor acceso a ellas y eso es algo que nos pasa a los jóvenes. Los jóvenes queremos ser escuchados, queremos sentirnos incluidos en las decisiones, en la gestión de proyectos del territorio y de ahí nace ese proyecto, ya que soy también consejera de Juventudes aquí en Colombia y trabajamos firmemente para que los jóvenes cada vez más tengamos estos espacios abiertos y a disposición de la juventud. Con la juventud hay ideas nuevas, hay ideas frescas y se puede haber una transformación. Adelante, Janet, te escuchamos. Gracias, Andreina. Bueno, pues también ahí preguntarle a Juan Ramiro, que nos cuente de la Organización Nacional Jóvenes Invencibles, ¿qué hacen? También hay un poquito para conocerlos. Hola, un gran placer estar aquí con todos ustedes. Parte de lo que hacemos es promover redes globales, roles de liderazgo y votación y participación cívica a través de la activismo y participación en el gobierno para promover a pólizas públicas que avanzan los intereses de la juventud aquí en este país y puede cambiar la forma en la que las leyes son creadas para que puedan abordar las preocupaciones de la juventud hoy en día. Claro, Juan. Me quedo contigo porque me genera mucha curiosidad entender cómo funciona desde jóvenes invencibles. ¿De qué temas tratan? ¿Qué alcance tienen estas conversaciones? Y posteriormente si existen acciones que acompañen esas ideas que sostienen ustedes como jóvenes en este país. Sí, una de las cosas que hacemos es acceso a la educación, tratar de resolver el problema de la desigualdad educativa en este país. también incluye asegurar que haya participación por parte de la juventud en nuestro gobierno a todos niveles, niveles locales, estatales y federales. También acceso a la salud mental y la brecha digital en este país y el bienestar en general de los de la juventud. Eso incluye abogar por leyes que avanzan esas prioridades con las personas que crean las leyes congresistas, legisladores estatales, gobernadores y consejeros de los consejos de la ciudad en todas las partes del país. Entonces eso requiere organizar a los jóvenes, entrenarlos y llevarlos hacia los cuerpos de gobierno para tratar de asegurar de que las personas que están creando estas leyes estén al tanto de cuáles son las prioridades de la juventud y cómo es que podemos también ayudar a los estudiantes y jóvenes en este país a tomar roles de liderazgo, cómo postularse a posiciones públicas ellos mismos o organizar a sus comunidades para poder abogar por sí mismos. Andrea, en el marco del Día Internacional de la Juventud me gustaría hablar sobre cuáles son esos nuevos retos, esos desafíos que están enfrentando hoy por hoy los jóvenes. ¿Tú qué opinas? ¿Cuáles son esos temas que también les preocupan más a los jóvenes? Pienso que la salud mental es ahora mismo un tema que ya no es solo interés, sino urgente y prioritario en el país, por ejemplo, en mi país, en Colombia. Y aparte de la salud mental, digamos, el acceso a esas oportunidades, porque a veces pasa que las oportunidades están, pero tal vez no todos tenemos el mismo acceso y camino a ellas. Entonces, los jóvenes queremos sentirnos incluidos en las decisiones de un país, en las decisiones de nuestras comunidades y también la salud mental se está haciendo ahora ya una necesidad donde tenemos que informar y saber que no estamos solos, que hay un protocolo y expertos que pueden ayudarnos en todo este tema. Y quiero hablar de un poquito también, Andrea, de las generaciones actuales. Se habla de que la generación actual es una generación un poco más desprendida de los compromisos, que la generación de ahora es una generación un poco más crítica, ¿sí?, ante los momentos difíciles. Es decir, tienen unas características muy básicas o muy determinadas, quiero decir. Para ti, Andrea, tú que estás y eres joven y acompañas a la juventud de hoy liderando ideas importantes, ¿cómo la miras? ¿Cómo la define? ¿Cómo defines tú la juventud de ahora? Fíjate que considero que es muy difícil definir la generación de ahora porque es tan amplia y tan diversa, pero en algo que podemos pienso que llegar a un punto de acuerdo es que ahora mismo la juventud ya tiene todo. Podríamos decir, tiene todas las herramientas, tiene, digamos, tantas capacidades y tantas oportunidades que a veces justamente por tener tantas opciones necesitamos y debemos determinarnos a trabajar unidos y a con esa unión nosotros poder llegar a esa prioridad de cosas que necesitamos. Necesitamos sentarnos y los jóvenes empezar a investigar y a replantearnos muchas situaciones y cómo en esa escala de prioridades podemos trabajar y accionar. Porque a veces pasa que nos quedamos mucho en las palabras, nos quedamos mucho en los deseos y la juventud ahora mismo siento que necesita trabajar y necesita trabajar fuertemente para esa generación de futuras, tanto como para el presente. Y me gustaría ahondar con Juan Ramiro sobre el papel, el papel que tienen actualmente los jóvenes en la política. ¿Por qué deben de involucrarse también los jóvenes en la política en un año electoral? Y bueno, pues siempre, ¿no? Ya estamos próximos a las elecciones en los Estados Unidos. Creo que en particular aquí en los Estados Unidos, sabiendo que los Estados Unidos tienen un rol un poquito más significante en cómo pasa la situación en el mundo en general, los jóvenes estadounidenses tienen la obligación y la responsabilidad de garantizar que nuestro gobierno promueva un desarrollo justo e inclusivo. Esto se puede lograr a través del activismo, votación y participación y promover redes globales. En términos del activismo, los jóvenes pueden incluir en las políticas públicas presionando por cambios que aborden sus preocupaciones, como la reforma educativa o la acción climática. Y participación cívica, participar en elecciones y actividades cívicas permite a los jóvenes influir en las decisiones que afectan a su futuro. Y vuelvo y repito, con postularse para cargos públicos o asumir roles de liderazgo en sus comunidades, los jóvenes pueden dar forma directamente a las políticas e iniciativas que aborden a los desafíos que enfrentan. Es sumamente importante, especialmente en este año que se encuentra una decisión muy importante en noviembre para las elecciones estadounidenses de asegurar que el futuro que viene, que sea un camino justo, un camino que sea inclusivo de todos, de todas las personas aquí, no nomás aquí en los Estados Unidos, pero también el desarrollo global y las relaciones exteriores que se llevan a cargo aquí en este país. Sin lugar a dudas, hay que involucrarse y los jóvenes aún más entender que esto forma parte de todos nosotros y nos afecta a todos. Juan Ramiro, Andrea, muchísimas gracias por compartir hoy el Día Internacional de la Juventud. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Pueden buscarme por las redes como Andrea Romero Brey y saber mucho más sobre el proceso que estamos haciendo con los líderes. Seguro. Muchas gracias. Juan Ramiro Sarmiento, organizador estatal en Kansas de la Organización Nacional Jóvenes Invencibles y Andrea Romero, Miss Mundo Colombia. Richie, Peña, Chino y Nacho. Esta canción nació de un pensamiento. Es así. Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita. Mi amor. Oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes. Lo que siento por ti es ternura y pasión. Tú me haces yo sentir que hay en mi corazón tanto amor, tanto amor. Y estamos listos, sí, señor, para hablar de una gira que muchos están esperando. Acá en nuestra cabina ya está con nosotros Nacho, considerado el artista urbano venezolano más exitoso de la actualidad, ha acumulado dos Grammys latinos y numerosos premios Billboard, además de alcanzar impresionantes cifras en plataformas digitales y redes sociales. Muy querido por los venezolanos. Bienvenido. ¿Cómo vas? Gracias. Bien. ¿Y tú? ¿Cómo está todo? Te levantamos tempranito. Sí, un placer estar aquí. Un gusto estar acá. Oye, estamos contentos también de que nos traigas la noticia de, ya anunciada hace varias semanas atrás, que tendrás una gira con Chino. Algo muy esperado por los fanáticos tuyos y muchos fanáticos del mundo entero. Para nosotros muy especial porque después de tantas vivencias, tantas experiencias, tantos altos y bajos, pues nos reencontramos no solamente en lo profesional, sino en lo personal. Ahora, digamos, la amistad que hemos aprendido a reconocer y a valorar nos hace tener la inquietud de revivir todos esos años de trayectoria y todas esas canciones que nos llevaron a conocer el mundo y que nos llevaron a tener una fanaticada tan enorme que ha estado esperando por mucho tiempo este reencuentro y que lo vamos a hacer realidad por ellos, por nosotros, en honor a la música y de nuevo a una trayectoria muy linda que tuvimos como dúo y esto empieza el 28 de septiembre acá en el Hard Rock Live de Hollywood, Florida. Nacho, un gusto saludarte desde este lado. Muy buenos días para ti y gracias por acompañarnos en este programa. Pues los vemos más maduros, también más contentos, más, con más ganas de ser todo lo que han venido haciendo. Y nos encanta tenerlos de regreso, Chino y Nacho, juntos otra vez. ¿Y cómo describes este regreso? ¿Qué es lo que nos traen de nuevo? Bueno, el tour se llama Eternos Tour, que fue... A ver, la idea del nombre fue de todo el equipo y de nuestros amigos también de Hard Rock Live, que son los protagonistas también en esta gira junto a Chino y Nacho. Y sentimos que estas canciones que hemos cantado durante... que cantamos como dúo durante una época y muchas de nuestras canciones como solistas también que van a formar parte del repertorio de esa noche son canciones eternas. Sentimos que se está haciendo mucha música en este momento. Es verdad que el consumo de música ha subido, pero también el hecho de que las canciones se están haciendo para un momento. Es difícil encontrar entre todo lo que estamos oyendo canciones que sean duraderas en el tiempo, que perduren para siempre, que quizá hablen de algún tópico o que tengan un ritmo que no pase de moda. Yo creo que esa es una de las particularidades que tiene la música de Chino y Nacho. Decidimos llamarlo Eternos y creo que se define bastante bien a través de lo que nosotros damos musicalmente. Y por supuesto, pues para nosotros tiene un significado muy especial el hecho de volver a reunirnos, el hecho de volver a encontrarnos. Yo creo que mucha gente ha estado conectado también con los asuntos personales, no solamente profesionales, sino personales de cada uno de nosotros. Y saben de las tormentas que venimos a nivel personal. Y poder estar en este momento en un sitio en calma es como demostrar que después de la tormenta viene la calma y que viene todo lo mejor. Chino es un guerrero maravilloso que ha estado pasando por temas de salud bastante fuertes y poder verlo sobre un escenario y poder oírlo cantar de la mejor manera es como un milagro para nosotros. Sobre todo para quienes estamos empapados de todo el proceso que él ha tenido que pasar, verlo recuperado y verlo con el mismo entusiasmo es un ejemplo para muchas personas, incluyéndome, de saber que tenemos que darlo todo, que no nos podemos reunir y que los límites están en la mente y en el corazón de cada quien. Así que esto va a ser una reunión muy especial. A eso iba al punto personal. Nacho, es muy complicado hablar de este regreso sin hablar del camino, ¿no? ¿Fueron siete años más o menos? Sí, más o menos siete años separados. Desde que cada quien tomó un rumbo distinto en la música. Luego la recaída de salud de Chino, que le dimos mucho seguimiento, intentando entender qué era lo que estaba pasando. Y luego regresan ustedes de una manera intermitente, intentando tú levantar a ese hombre que por muchos años hicieron una marca extraordinaria. Yo creo que eso es un gran ejemplo de resiliencia. Yo creo que eso es un gran ejemplo de humanidad. Más allá de las adversidades, más allá de las diferencias, en momentos difíciles es cuando sale adelante la gente de buen corazón. Y yo creo que esto mueve también mucho lo que va a ser ese tour. Es inevitable pensar en lo que ha pasado cuando ustedes comiencen y suba el telón en cada una de esas presentaciones. Fíjate que el equipo lo que hace es pensar en ese momento donde a él le toca salir y mostrarse sobre el escenario y muchas veces solamente con imaginarlo pues se nos salen las lágrimas de saber todo lo que él ha pasado, ¿no? O sea, podemos sentarnos a hablar del aporte que hemos hecho todos que hasta los medios de comunicación han tenido un aporte muy importante en la recuperación de Chino y en la intención de la mayoría de la gente que lo conoce de verlo bien. Todo el mundo empujó el barco hacia adelante, ¿sabe? Nadie estaba reteniendo o intentando retener su recuperación. Todo el mundo quiere verlo bien y todo el mundo en esa intención pues mandó energías que le sirvieron a él para recuperarse. Pero yo creo que el gran protagonista pues de todo esto es el mismo. Poder uno sentarse y hacer una introspectiva y decir yo sí tengo la fuerza para salir de esto, yo sí tengo la fuerza para seguir adelante, no me voy a dejar tumbar por nada de lo que haya pasado y tener esa voluntad y esa disposición de volver sin miedo a empezar de cero es algo maravilloso y admirable y definitivamente pues esto está lleno de grandiosos sentimientos. Yo siento que todo el que vaya a estar ahí y vaya a poder vivir ese momento y vaya a poder hacer una regresión de todo lo que ha visto que Chino ha tenido que vivir e incluso yo he tenido que vivir, creo que va a vivir un momento maravilloso que le va a servir incluso para su propia vida y para cosas que tiene que aplicar en sus propias metas y en sus propias ganas de lograr sus sueños. Entonces van a ser noches llenas de magia y por eso los invitamos a que no se lo pierdan, a que busquen sus boletas en www.eternostour.com, pueden encontrarlas. Pero rápidamente la podemos repasar, 28 de septiembre acá en Miami, en el High Rock Live, allí en el hotel de la guitarrita para los que no están ubicados en Miami. 25 de octubre en San Juan, Puerto Rico. 17 de noviembre en Houston, Texas, donde nos están escuchando en nuestra emisora. El 22 de noviembre en Nueva York, allí Guado 1280, cuidado que lo tenemos allá, el 22 de noviembre y 24 de noviembre en el Kia Center en Orlando, Florida. Janet. Sí, sin duda, ahí vamos a estar presentes, Andreina, en alguna de esas fechas que se tienen. Ya yo me apunto, yo me apunto porque voy a ser la primera. Yo estoy apuntada también. Bueno, Nacho, cuéntanos de este nuevo tema, tu nombre. ¿Cómo lo ha recibido el público? ¿Ya se lanzó? ¿Ya está disponible? ¿Cómo les ha ido con este nuevo tema? Una historia de desamor. Bueno, una historia que yo creo que le ha pasado a mucha gente, ¿no? Que es que lo que hemos tenido la oportunidad, pues, de tener amores varios, pues, y se te queda alguno de esos amores en la mente, es difícil borrar su nombre y de eso trata esta canción. Cuando intentas empezar con una nueva persona, pero sin darte cuenta, pues, empiezas a nombrar a tu amor anterior y eso genera confusión y a veces genera, pues, desacuerdos entre la nueva pareja y tú, y de eso se trata esta canción. La gente la ha tomado bastante bien, a pesar de que... Conozco varios con esta historia, ¿eh? A pesar de que no hemos podido nosotros tener el chance de salir a defenderla, digamos, promocionalmente hablando, ¿no? Porque estamos tratando de dejar todas las energías para el tour, pues, ha tenido un recibimiento maravilloso. A la gente le gusta mucho este género tropical que nosotros hacemos y ese fan base que quedó ahí con nosotros y que es parte de la gente que pedía este regreso, pues, está consumiendo muy bien la canción. Miren, muy poquitas fechas te voy a decir. Tienes cinco fechas solamente en esta primera programación. Me imagino que habrá anexos de fechas, ¿no? Van a haber anexos de fecha, pero nosotros tampoco queremos tentar a la suerte, ¿sabes? Vamos a comenzar con esto y que esto sirva de calentamiento para él y para mí y para el reencuentro y para amalgamarnos, ¿verdad? Para tratar de recordar esa década donde estuvimos haciendo trabajo juntos, pero también hay que entender que cada uno tuvo una carrera de solista larga, entonces tenemos que volver a encontrar. Es que lo fanco es muy egoísta. Lo queremos todo para nosotros. Nacho, tenemos que despedirnos el corte, nos agarra, pero gracias por venir a contarnos de este tour maravilloso y nuestra gente en Nueva York, en Houston, en San Juan, Puerto Rico y, por supuesto, en Miami, te estará esperando con los brazos abiertos. Gracias a ustedes, bendiciones y yo a ti, mi amor, bendiciones. Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas Euphoria, Spotify, TuneIn y iHeart Radio. TUDN Radio, vivimos tu pasión. Adrenalina, pasión y orgullo, todo por ser campeones en Buenos Días América, con Pacto Deportivo. Enorme abrazo, querida Andreina, fuerte abrazo a ti y a todas las apasionadas y los apasionados a los deportes. Han culminado los Juegos Olímpicos de Brasil, de Brasil, los Juegos Olímpicos de París. Han culminado los Juegos Olímpicos de París con Estados Unidos en la cima de la competencia, empatado con China en la primera posición, pero Estados Unidos obtuvo más medallas de plata, es decir, es por eso que Estados Unidos se lleva el medallero. Repasamos, Estados Unidos con 40 medallas áureas, 44 de plata y 42 de bronce. Por su parte, China, 40 medallas de oro, 27 de plata y 24 de bronce. Para hacer un compilado de 91 medallas y por su parte, Estados Unidos, 126 medallas en estos Juegos Olímpicos. Le sigue Japón en la tercera posición con 20 de oro, Australia en la cuarta posición con 18, Francia en la quinta posición con 16 medallas de oro, siendo, pues, los mejores Juegos Olímpicos para el conjunto francés en toda su historia. Pero Estados Unidos celebra porque fue un final agónico, fue un final agónico con el que empataron a China, pero por las medallas de plata se alzaron con el título. Vamos a escuchar la crónica de cómo estuvieron esos últimos minutos en el medallero y nos cuenta, por supuesto, Relevo Deportes. Estados Unidos le arrebata el top del medallero en los Juegos a China por un punto. El baloncesto femenino ha decidido el medallero en los Juegos de París. China lo iba liderando con 40 oros y Estados Unidos ha empatado con la medalla que han conseguido en el baloncesto femenino. Y las americanas han ganado a Francia con una sola diferencia de un punto. Pero si China y Estados Unidos han empatado en el medallero, ¿por qué se decanta a favor de Estados Unidos? Porque el Coy establece primero los oros y después el resto de las medallas. Y en este caso, Estados Unidos tiene un total de 126 y China, 91. Durante los Juegos de ambos países se han lanzado incluso acusaciones de la cantidad de medallas que tenían unos y otros con respecto a diferentes disciplinas. La agencia Tidopaje de Estados Unidos ha lanzado alguna acusación sobre China en cuanto a la natación y China también ha hecho lo mismo con atletismo frente a los americanos. En definitiva, lo que puede significar un solo punto en el baloncesto y también en los Juegos. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a escuchar en la voz de Jorge Rubio cuáles fueron los récords principales de estos Juegos Olímpicos. París 2024 nos dejó marcas históricas que quedarán en la memoria de miles de aficionados como los mejores momentos de este verano. Récords olímpicos y mundiales que dejan la vara alta de cara a las siguientes justas olímpicas. La skater Sheng Haoao se convirtió en la atleta china más joven en representar a su país en unos olímpicos con tan solo 11 años de edad. La atleta asiática estuvo cerca de igualar al más joven de la historia en los Juegos, el gimnasta griego Dimitros Loundras, quien participó con 10 años en la edición olímpica de 1896 en Atenas. Las pruebas de natación se llevaron los reflectores con el país anfitrión, pues León Marchand con apenas 22 años rompió 5 récords en esta justa. Las marcas establecidas se dieron en los 200 y 400 metros combinado individual, además de los 200 metros de mariposa y pecho. Y por si fuera poco, le arrebató el récord a Michael Phelps, el cual poseía en los 400 metros combinados, bajándole casi un segundo a dicha marca. En la disciplina de salto con garrocha, el sueco Arman Duplantis superó su propio récord con una marca de 6.25 metros después de que en su primer intento rebasara los 6.10, que ya significaban el récord olímpico. El atleta se llevó el oro también en Tokio 2020, con lo que es el primero en lograr dos oros olímpicos consecutivos en esa disciplina desde 1956. La surcoreana Sijion Lim impuso nuevo récord olímpico y mundial en tiro con arco al finalizar la ronda de clasificación con 694 puntos de 720 posibles, rozando la perfección con solo 21 años, lográndolo incluso antes de que se diera la inauguración de estos Juegos Olímpicos. David Pina consiguió la primera medalla olímpica para Cabo Verde, pues logró ganar la presea de bronce en la categoría de peso bosca en el boxeo. Mientras que Sidney McLaughlin-Lebron rompió una vez más su propio récord mundial al superar los 400 metros con vallas en 50.37 segundos. La estadounidense de 25 años ha batido el récord mundial 6 veces. Más allá de las preseas, los récords impuestos son la mejor forma de dejar tu nombre escrito en letras de oro en la historia de los Juegos Olímpicos. Y para estos atletas, París 2024 quedará como el escenario de su máximo logro. Con información de Oliver Figueroa para TUDN Radio, Jorge Rubio. Muchísimas gracias a Jorge Rubio, mi querida Andreina, los deportes al momento, a lo largo de nuestros segmentos estaremos ampliando los principales temas de estos Juegos Olímpicos. Y se vienen a Los Ángeles, sí, señor. Aquí lo vamos a estar disfrutando en cuatro años nada más. Eso pasa rapidito, Lalo. La espera siempre se hace un poquito larga, pero cuando llega dices, oye, ya llegó cuatro, cuatro años pasó de París, 2024. ¿Qué edad tendrás tú en el 2028? En 2028 llevamos cuatro, dos más cuatro, llevamos seis, veintinueve. Gracias por acompañarnos en nuestro podcast, Buenos Días América, y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Buenos Días AM en Facebook, y en Instagram, arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.